San Juanito Gamers Bus y bueno amigos el día de hoy estamos con un nuevo video del canal me pasé una ruta amigos es que estamos en la empresa Tuxa de IP miren prego que se mezquilla la empresa que es Transporte transporte número automático 536 y me da 05 amigos vamos a agarrar ya el pasaje porque ya es hora vamos a salir a las 11 amigos amigos si quieren entrar en la empresa díganme para decirle al blog que me de el link de la empresa amigos y así puedo entrar es este ahí está para que puedan entrar a la empresa puedan laborar para mi transporte y desee su número económico y su horario ahí si les gusta que esta empresa me dio la preferencia gracias compadre no me voy por acá porque le voy a pegar a ver salimos por acá vamos a ver si no se nos hace como un rato tan largo de la roca ya se va a empezar vamos a pasarnos los semáforos la primera paradita ya te has llegado aquí cerquita entonces vamos a ir a matar la roca y si no está llegando aquí Sali antes de las horas amigos, a ver les van a hacer las 11 Ah no hice la entrada amigos, si les va Ahí está amigos, a que no se las queda de ver Vamos a enviar unos saluditos en lo mientras, un poquito de saludos Unos saluditos para el compa Alexis Flores Para los compas de tercero A, amigos, tercero A de la secundaria donde voy Que es la telesecundera, ya la luz Un saludo para Roxana Chávez Para los compas de mi salón amigos, él es el segundo A Pura banda amigos, pura banda Aquí está otra Aquí es de bajada No sé de ahí, vamos a atrás Que la subida a la banqueta, esto es ilegal, pero no sé Ahorita vamos a cargar tantito de diésel amigos, a ver No podemos cargar diésel, sirve que descansamos tantito de un control simulero amigos, como el compa Yuniyu plays, ahí se los recomiendo el canal del compa amigos, es muy bueno ese canal, el compa Yuniyu plays, Yuniyu, Yuniyu hace un trayecto, vale, te lo hace, ida y vuelta, órale, ida y vuelta, primero subo de la banqueta. Y el de ida y después el de vuelta amigos Ya cambio de nuevo, vamos a ver Si os había visto Ahorita, recientemente, no, ya va a tiempo que Los güey estos, ya sonora chihuahuense select amigos De los blancos Como anahuac select Que más, que más era Creo nomás, futura select Elite select No me acuerdo cuál otro más Nada, vámonos Quién sabe cómo le venía a lucir y ya Se puso muerdo lluvia amigos Pura lluvia ya Y a chorros está cayendo la lluvia amigos Vámonos Vámonos recientemente Porque Se nos hace el día Antes de ver la noche Pues ya es noche Son 15 a las 12 amigos Y contando Se muestra que vamos a llegar Como a las 10 de la mañana amigos Son como 315 kilómetros No a media hora Ni más ni menos Ahorita yo amigos Lo que hago En la empresa Eso no te paga Nada amigos Eso nada más es para lucir Y pasar con los compas Está bien esa empresa amigos Porque El bro que está allí No solo hace ruta amigos Sino que también se aplica Como que Ahora Como que no tengo chance De hacer las rutas Él te suple las rutas amigos Como que no puedes hacer la ruta O te toca descanso Él suple las rutas Y te da tu horario Y a la ruta que tú quieras hacer Y de los días de descanso es Sábado, domingo y lunes amigos Ya ni en Bueno, ya ni en Bueno, en la escuela Sí, pero es Viernes, sábado y domingo Y el lunes Ya Vale, a las 7 de la mañana Ya vete Ay amigos Amigos, yo ya les dejé la encuesta Ya van como 3, 4 videos Que ya se les dejé amigos Para que la vayan a contestar Ahí me comentan Si les sale el video Ya me pasé Ya me pasé Ya ven amigos No amigos Como ustedes No me avisaron No amigos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Buenas tardes Buenas noches Señor pasajero Pase a mi transporte Calidad y servicio A su disposición Así va a ser el de nosotros Amigos Ese Ese Pura calidad Y servicio Bueno, o sea Así amigos Ya Ya vamos a dejarla así Como ahorita lo dije Ay, ay Como se me va a lanzar amigos Sin albur Porque son bien albureros Ay, que me sueldo de acompañar Acá Porque acabo la ruta A ver si me da chance La empresa de De no hacer otra Y suplir Una ruta Que no haya mecho Bueno de Ahorita dar un chance Porque Tengo de 6 a 7 Me decimos a ver Ahí va Sí Ándale Se más 6 15 Buenas noches Pasele a mi transporte Pura calidad Y servicio Para Usted Pasele a mi transporte Pasele a mi transporte Pasele a mi transporte Pasele a mi transporte Les deseo a mi transporte A mi transporte Que les desea Que les desea Buen viaje Pura calidad Y servicio Para usted Unos saluditos Para el compa Alexis Flores Para los compas de tercero A Para la amiga Roxana Chávez Para la amiga Roxana Chávez Para los compas de segundo A mis compañeros Un saludito para ellos Ya saben Ya saben Si quieren un saludito De parte de su servidor El Juanito Bemers Bus Pídanmelo En los comentarios Y yo se les estaré dando El saludito Por las noches Por las noches Mi transporte Les deseo Buen viaje Pura calidad Y servicio Para usted Amigos Orale Vamos a ver En sexta No Porque no avanza En nada Si se me pasan Los saludos Amigos Díganme Luego Luego Porque luego Ni cuenta Me doy Neutral Neutral En reversa Muy buenas noches Mi transporte Les deseo Buen viaje Y les deseo Por parte de su servidor No vayamos Buenas noches Mi transporte Les deseo Buen viaje Pura calidad Y servicio A ustedes Pura calidad ¿Puede que pegue? Uh No Yo ya pegue Adelante Vamos a ver Si nos arreglamos Ese truco Y demás A ver Si ya llegamos Ahora es porque Ya se está largando El video Por las No se ve bien No se ve bien La cámara Pero Se que ya son Más de 15 Son 14 Son 14 Son 14 Que ya se llame Buenas noches Buenas noches El transporte Les ofrece Pura calidad Y servicio Para usted Bonito viaje Tiene que ser amabilidad Y respeto Tutsa VIP Y el compa que hizo la empresa amigo se llama Buses Urbanos Guadalajara Plus Cuando cuidan el cacao mexicano que aporta al sabor único de Carlos Viento Los reyes son ellos Y cuando lo compartes La reina también eres tú Pedirle permiso al Compabuses Urbanos Guadalajara Plus Amigos Junior Vamos, vamos, vamos Amigos Ahí les enseñaré El video de todos saliendo De la escuela amigos De la telesecundaria amigos De los compas Pero salió más el compa Rafa amigos Estaba enterado con la paleta amigos El de mango En el hielo amigos Así que vámonos Ahora al poste, al poste, al poste Yuuu Me hacen por en medio de ellos amigos Exactito en medio de ellos Exactito en medio de ellos Exactito en medio de ellos Ahí está Ahí está Voy a hacer una bajadita Para darle una risa Ahorita de la subida Esto Pero otra vez Vamos a bajar Ahorita de la velocidad Pero si voy a hacer una risa amigos Pues voy a refacerme acá En los carros Y es pura la subida Con toda una salida Subida Se bajada Subidita Ahorita la bajadita No Subidita No Subidita No Hasta esta este Pero el de la moto Si Que les dije Buenas noches Buenas noches Mi transporte Les ofrecio a ustedes Pura calidad Y servicio Que tengan Y disfruten Este bonito viaje Adiós Todavía no estoy lleno Sin montón Vale Vamos Oye Se me pasa Es un eterno esto amigos ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No La verdad Le va de más Se me va de más La quinta Vale Al medio Ola 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 Oó Si Lo pensé Me embarcó en la empresa vamos a ver si pudiéramos hacer gracias por estas juntas a ver si en primera ni se vinieron los otros en segunda ya me voy a echar de reversa ya voy a echar de reversa ya vas para adelante ya vas para el poste ah ya me acordé ya está pegue pásale buenas noches mi transporte les ofrece calidad de servicio para usted que pase y disfrute este bonito viaje que pase como diga ni neutral Buenas noches El transporte les ofrece pura calidad Y servicio para usted Que pase este Bonito viaje Incompanyable Espero Ahorita voy No acabarlo Ahorita voy 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.